Curso de Excel 2016. Tamaño y posición del gráfico. En este videotutorial aprenderemos a cambiar el tamaño de un gráfico, a moverlo y también a distribuir sus elementos. Empezaremos por cambiar el tamaño del gráfico. Para ello, lo seleccionamos y nos situamos en la pestaña Formato. Desde el grupo tamaño podemos dar valores concretos de alto y ancho. Si hubiésemos seleccionado un elemento en vez de la totalidad del gráfico, estos valores corresponderían al tamaño del mismo. Para cambiar el tamaño de forma visual sin establecer valores concretos, deberíamos estirar directamente sus bordes. Ahora, veamos cómo mover los elementos de un gráfico. Lo único que debemos hacer es arrastrarlo desde su superficie. El cursor tomará forma de cuatro flechas contrapuestas. Para mover el gráfico dentro de la misma página, utilizamos el mismo sistema. Veamos cómo mover el gráfico a otra hoja de trabajo. Agregamos una nueva hoja de trabajo. Seleccionamos Diseño. Y hacemos clic en el botón Mover gráfico. Este cuadro de diálogo nos permite elegir si insertarlo en una hoja nueva o en una existente. Ahora está en otra hoja y mantiene sus propiedades. Vamos a probar a moverlo a una hoja nueva. Esta vez, el gráfico se ha ampliado para ocupar toda la hoja. Además, la opción de modificar alto y ancho desde la cinta estará bloqueada. Vamos a comprobarlo. El tono gris de las cajas de texto indica que no se pueden modificar los valores. Hemos aprendido a transformar y mover gráficos. Sigue el curso completo en la web Aulaclick.es Y suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube.